Por el bien de todos, primero los pobres. Compañeras y compañeros, el salario mínimo está por debajo de la pobreza. Si no atendemos esto, no atendemos nada. El suelo del presidente Peña Nieto tendrá un aumento anual de 5.800 dólares, cuando el salario mínimo en México solo ha aumentado en el sexenio de Peña 1.7%. Salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente. No es justo que tengamos uno de los salarios mínimos más bajos del mundo. Va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió aumentar poco a poco el salario mínimo en México. Iniciamos juntos una nueva etapa en la política salarial de nuestro país. En una ruta de recuperación progresiva, responsable y sostenible. México iniciará el 2019 con el aumento al salario mínimo. El gobierno federal, empresarios y trabajadores acordaron un incremento del 16%. El salario mínimo aumentará 20% el próximo año, lo decíamos, histórico. A partir del 1 de enero del 2021, con un incremento del 15%. Se acordaron que el salario mínimo en el país tenga un aumento del 22% para el próximo año. Se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Habremos recuperado el 90% del poder adquisitivo. El aumento al salario, el reparto de utilidades y los programas para el bienestar se han convertido en nuevos y eficaces medios para la distribución más justa de la riqueza. Por el bien de todos, primero los pobres. Los compromisos se cumplen.